Es un festival de, como dice su título, de cine político, es sumamente interesante, nos llama a la reflexión desde muchos puntos de vista. El cine político en general se hace desde la resistencia, así lo conocimos todos nosotros, el cine político hecho desde la resistencia, desde aquellos lugares en donde se consigue el dinero como se puede, desde aquellos lugares clandestinos, desde aquellos lugares medianamente no clandestinos. Y resulta que hoy estamos haciendo el Festival de Cine Político en un país en donde el Estado y el Gobierno Nacional fomenta cine político. Estamos viviendo un momento en donde tenemos una presidenta que se interesa, no solo se interesa, sino que impulsa la ciencia y la tecnología y construye Tecnópolis. Anunció el otro día en el foro Patria Grande Conectada la realización de Artépolis en el 2013, en lo que es hoy el museo, en lo que era el Correo y será el Museo del Bicentenario. Entonces creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es realmente un orgullo, no hay muchos presidentes que impulsen la creación de un canal como Inca TV, que impulsen Tecnópolis, ahora Artépolis. Es realmente una inmensa posibilidad para todos nosotros y para todo nuestro pueblo poder tener este espacio de reflexión, de creación y de discusión. Y este festival se enmarca en esta realidad y en este espacio. Así que, felicitaciones. Reconocer, ver la oportunidad que se está viendo en América Latina y que se está viendo en Argentina, que se está viendo desde Venezuela también especialmente, ese impulso a ese cine comprometido, a ese documental de acompañamiento de las luchas que se gesta, como decía antes, en la resistencia. Yo creo que es un homenaje a estas luchas y sobre todo al privilegio que estamos viviendo acá en América Latina de poder estar, bueno, yo creo que dando esperanza al resto del mundo. Esta película es sobre Palestina, es sobre los barcos que trataban de llevar ayuda, pero lo interesante es que pudo producirse gracias a estos nuevos movimientos, a esta, yo diría, nueva era que se está viviendo en América Latina. Se trata de un documental de alto vuelo que reseña en forma magistral los movimientos de resistencia fundamentales en todo el mundo para Autopía y Barbarie de Silvio Tendral de Brasil. Recibe Tito Ameiqueira, que es amigo personal de Silvio y le va a hacer llegar los premios. Gracias.